Está abajo, está abajo, está abajo, ahorita viene AQUÍ TAA? AHÍ TAAA? Se aquí en que asco Que idiota, uuuu Bien, iniciamos Mayors, como hacen? AHHHHHH O, 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 LA, LL, LL serrano aquí hi ha aparecido cuchu y ya son eso dime dime Eso es bueno No me voy a ser controlado ¡Uy! 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 ¡No! 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 ¡Sale ahí muy especial! ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? No vas a poder matar acá ¡Ven por otro! ¡Ven por otro! ¡Ven por Michael! ¡Yo lo voy a rodear Michael! ¡Yo lo voy a rodear! ¡No! ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¡Yo lo persigo! ¡Yo lo persigo! ¡Yo lo persigo! ¡No! 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 ¿Dónde está el especial? ¡Qué fue! ¿Dónde están? Yo fui a Michael! ¡Yo fui a Michael! ¡Michael! Michael! ¡Michael! Michael! Michael! ¿Dónde está Kuchu? ¿Dónde está Kuchu? ¡No! ¡Michael! ¡Kuchu! 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 ¡Wexistir! ¡Jajajajaja! SIGILO 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 SI SI SIGILO 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 Rápido, lo tenemos acorralado Michael OYE ¡Pregunta! ¡Es especial! ¡Es especial! Kuju está muerto ¡Una mansurita! ¡Corran! ¡Kuju! ¿Qué haces con eso? ¡Por fin! Ha empezado a chambearse ¡Bien, Kuju! ¡Bien, Kuju! ¡Le agarra la sisi! ¡Le agarra la sisi! ¡Uy! ¡Le agarra la sisi! ¡Uy! ¡Pero ahora sí voy a descuartizarte! ¡Halamos, loco! ¡Halamos! ¡Halamos! ¡Corre, corre! ¡Halamos! ¡Eres un down! ¡Sube, Kuju! ¡Si soy la sisi! ¡Ya maté, Kuju! ¡Ya maté, Kuju! ¡No, no! ¡Eres falso! ¡Eres falso, hermano! ¡Mátate! ¡Se fue del juego! ¡Deja el falso, weón! Mira, Kuju, este es el ácido. Con cuidado. Por favor, pasa por acá. ¿Te he preguntado qué es ácido, bagoso? ¿Y te he preguntado qué es ácido? ¡Cállate, Bob! ¡Es especial! ¿Dónde está el Piggy? ¿Cómo se murió? ¡Mío! 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 ¡Si me matas eres cabro! ¡Si me matas eres cabro! Oye, Kuju, a ver, hay que poner un... O, Michael, tu vieja, dejátela dar, ¿no? Siento que deberías poner un capítulo donde no se muera nadie, a ver. ¡Mío, mío, 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 cabrón! ¿Qué es la causa? ¡Uy! ¡Cállate! ¡Ay! ¡No se murió! ¡Qué falso! ¡Falsazo, hermano! ¡Uy! ¡S point! Gimb thé ¡Suscríbete al canal!